Alexa, apaga la luz de la habitación. Ok. Y ahora que trae clase, el día de hoy les traemos la versión rápida y fácil sobre cómo configurar Alexa. En la descripción les vamos a dejar dos videos más detallados para esas personas que son más lentas con la tecnología. Lo primero que haremos será descargar o abrir, en caso que ya la tenga, la aplicación o app de Alexa en tu móvil o en la tablet. Luego vamos a poner o vamos a crear una cuenta. Quiero especificar que tu cuenta de Alexa es la misma cuenta de Amazon, esa que utilizas para hacer tus pedidos. Si pones tu cuenta Amazon, ya tienes una cuenta de Alexa. Sabiendo eso, veremos dos casos para los que abren la app por primera vez y para los que ya la tenían configurada. Si es la primera vez que abres la app de Alexa, pues después de iniciar la sesión y aceptar los términos, te va a preguntar si quieres configurar un dispositivo. Si así lo quieres y si tienes tu Echo Dot a la mano que quiere configurar, pues antes de dar en que sí, debes conectarlo a la corriente. Y pues tu Alexa, si es la primera vez que también lo estás conectando, te va a decir hola en varios idiomas. Y la luz, que es azul que está en la parte de abajo, se va a poner anaranjada, que es el modo emparejamiento o de configuración. Pero si tu Echo Dot no se pone en modo naranja o de configuración, para que se ponga en este modo, pues simplemente debes dejar presionado el botón de acción por varios segundos hasta que se ponga de ese color. Das en sí, después que esté anaranjada la aplicación, activas el Bluetooth, sigues el proceso, proceso que más intuitivo y fácil no puede ser. Ya para esas personas que tienen la aplicación de Alexa y tienen la sesión ya iniciada y quieren agregar uno o varios Echo Dot, porque pueden agregar cuanto quieran, solo deben de ir al signo de más de la parte superior derecha y vamos a hacer clic en dispositivo. Luego vamos a elegir Amazon Echo y luego Echo, Echo Dot, Pod y más. Esto puede variar de orden, esto puede variar de posición y diseño, pero siempre será el mismo orden según la aplicación se vaya actualizando. Luego vamos a encender el Bluetooth, nos va a pedir encender el Bluetooth y automáticamente vamos a conectar nuestro Echo Dot a la corriente y nos vamos a asegurar que tenga la luz naranja como aquí no lo está pidiendo. Si este dispositivo es nuevo, después de presentarse en varios idiomas, va a poner la luz anaranjada para seguir con el proceso, pero si es usado o ya estaba configurado en otra cuenta para activar el modo emparejamiento, o sea poner la luz naranja, simplemente vamos a dejar presionado el botón de acción por varios segundos hasta que se ponga de ese color. Luego vamos a elegir nuestro dispositivo. El nombre de nuestro dispositivo lo vamos a encontrar en la parte de abajo, o sea en la etiqueta que tiene abajo cada Echo Dot. Luego este dispositivo se va a conectar a una zona Wi-Fi, tendrás que poner el nombre de Wi-Fi, además la contraseña para conectar tu Echo Dot a esa red y poder siempre estar conectado y así poder trabajar y darle órdenes a tu dispositivo a distancia. Luego vamos a elegir un idioma, ubicación del dispositivo y tendremos que elegir algunas, o sea repetir algunas cosas que Alexa nos pide para configurar nuestro ID de voz. Y ya con esto estaría listo ya para agregar lo que son luces, tomacorrientes y otros dispositivos inteligentes, pues en la descripción estaré dejando todos esos videos. Ya lo que es la configuración de Alexa la tendremos lista, le puedes pedir lo que tú quieras a través de la aplicación y al mismo Alexa y él te va a responder y también va a ejecutar. ¡Gracias!